En este video hablaremos de hidroclorotiazida. Te hablaremos sobre el uso de este medicamento y sobre los efectos secundarios que se pueden presentar durante el uso. Te recomendamos tener en cuenta las precauciones y consultar con un profesional antes de iniciar el consumo de cualquier producto. La hidroclorotiazida es un medicamento diurético, antihipertensivo. Fármaco de la clase tiacidas. ¿Para qué sirve? La hidroclorotiazida se usa para tratar la hipertensión arterial. Tratamiento de edemas en pacientes con insuficiencia cardíaca. Edemas en síndrome nefrótico o cirrosis hepática. El edema es el exceso de líquido retenido en los tejidos corporales causado por problemas en el corazón, el riñón y enfermedades del hígado. O por el uso de medicamentos, incluido el estrógeno y los corticosteroides. Este medicamento actúa aumentando la cantidad de orina que se va a eliminar del organismo, quedando menos líquido innecesario en el cuerpo. Es útil en edema asociado con disfunción renal. Edema asociado a glomerulonefritis o a insuficiencia renal crónica. Y en el edema asociado al síndrome premenstrual. La hidroclorotiazida se usa para prevenir los cálculos renales en pacientes con altos niveles de calcio en la sangre. En asitis debida a cirrosis hepática. En la diabetes insípida. En corticoterapia y estrógenoterapia. Este fármaco disminuye la cantidad de líquido que circula por los vasos sanguíneos. Y ayuda a disminuir la tensión arterial. La hidroclorotiazida es un fármaco diurético de primera elección. Se cree que disminuye la resistencia vascular periférica. Disminuye el esfuerzo que necesita el corazón para bombear la sangre por todo el organismo. Se indica en hipercalciuria idiopática. Acidosis tubular renal. Insuficiencia cardíaca congestiva. Edemas de diversa índole. Los medicamentos como hidroclorotiazida deben ser indicados por tu médico. Comente su estado de salud. Dígale si padece de enfermedad renal. Enfermedad hepática. Si tiene asma. Gota. Lupus eritematoso sistémico. Colesterol alto. Si es alérgico al medicamento. Si toma otros medicamentos. Evite la exposición prolongada a la luz solar. Podría hacer que su piel sea sensible a la luz solar. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Hipersensibilidad al medicamento. Algunos usuarios comentan situaciones poco agradables con el medicamento, conocidas como efectos secundarios. Puede causar dolor de cabeza. Pérdida del cabello. Micción frecuente. Diarrea. Pérdida de apetito. Algunas pueden ser graves a vice de inmediato. Sequedad de boca. Náuseas. Vómitos. Cansancio. Somnolencia. Confusión. Debilidad muscular. Dolor o calambres. Latido del corazón rápido. Láser del corazón rápido. Calambres. Gracias.